Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, soy Béjar con un vídeo bastante, bastante interesante porque no se sabía hasta qué punto este arma ha sido buceada o no. Efectivamente, amigos y amigas estamos hablando de la SMG 12 El arma, la SMG de Bijil y Dokkaebi Una SMG que digamos que siempre ha tenido un retroceso bastante, bastante fuerte y después de toda esta nueva temporada North Star parece ser que la gente la está empezando a utilizar porque tiene menor retroceso. Pero que abajo en los comentarios la gente que haya probado este arma o que vaya a probarla, de verdad que me diga si realmente le nota un cambio de retroceso para mejor. Así que amigos no me voy a entretener más, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo espero que os vale muchísimo la partida y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay vamos allá si señor, me quería cargar ya al mute porque yo voy a traer el timing perfecto de que me va a pusear de que está recargando ojo el Jagger que está jugando agresivo a ver si juega agresivo y se la puedo pegar a ver si juega agresivo y se la puedo pegar vamos a aguantar aquí el ángulo voy a esperar a que abran voy a esperar a que hagan todo porque el Jagger está jugando muy agresivo puede ser, puede ser que que venga por atrás o que se vaya con su compañero a cubrir el bridge yo voy a aguantar esto vale el momento que escuche la carabina me muevo de momento no hasta que no la escuche y no sepa donde está no me va a mover no, pues ya vale eh ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go 4K con la Docaevi Mapa de frontera Qué buena, tío, qué buena, sí, señor Pues mira, me pensaba que a la Docaevi le habían hecho un cambio Porque muchos de vosotros me lo estáis pidiendo y demás Que jugase con Docaevi Porque a Docaevi le habían hecho algo Pero me acabo de dar cuenta que, claro Yo en la SMG12 no la he utilizado mucho Pero, claro, no la han hecho absolutamente nada, gente No tiene absolutamente nada, ¿sabéis? Entonces, no sé A ver, y a este arma... Ah, le han puesto GON-E6 Ah, no, la GON-E6 ya la tenía Pero, claro, no sé Porque ahora estoy viendo mucho Vigil con SMG12 ¿Qué está pasando con la SMG12? ¿Alguien me lo puede decir? Tipo, ¿alguien me puede decir la SMG12? ¿Qué ha pasado con la SMG12? ¿Por qué la gente ahora la está utilizando con Vigil incluso? No sé, no entiendo el porqué No sé, la verdad, pero, eh Nos hemos hecho una ronda bastante importante La verdad que no veía a mis compañeros ilustrados Para pushear a ese Bandit Pero lo he escuchado Es que ha pasado lo mismo que con Mute En el momento que tú escuchas Disparar de muy seguido al Bandit Sabes que se va a ir para atrás Y va a buscar una cobertura para recargar Entonces, en ese momento le tienes que Que pushear, ¿no? Antes una persona me ha dicho Pablo, ¿por qué te sale el team muy bien? Te tienes el timing perfecto Que justo pillas al pavo yéndose para atrás y recargando Por eso mismo Porque busco yo tener ese timing, ¿no? Eso básicamente es la experiencia, ¿no? El jugar muchas veces El saber qué es lo que crees que va a hacer el jugador Una vez haga lo que hace Entonces Bueno, la verdad que no está mal, ¿no? La verdad que no está mal, tío Está muy bien, está muy bien Eh, siguen en taquillas Así que nice Perfecto Voy a... Ah, no, esto sí Ya no tiene volumen eso Vale, perfecto Pues vamos a ver, lequeña Lecho Vamos a ver qué vamos a hacer No hacen spam pick aquí Tampoco hacen spam pick acá Vale Nice Podríamos pushear también azul, ¿eh? Es que asegurar azul desde un principio Te puede ayudar para muchas otras cosas Ok Tengo el Jackery ese agresivo El Jackery se le gusta jugar muy agresivo Voy a entrar por azules, ¿eh? Sí 100% 100% voy a entrar por azules Me han mirado La última vez, ¿o tú? Vale Vale Ojo Me va a pushear uno por pasillo Voy a recargar Hola Voy a aguantar este ángulo No, no me va a aplicar esta No, tendría que haberlo hecho antes eso No sé por qué me he parado para atrás Le ha entrado a mi compañero Ha fallado a mi compañero Ay, mi equipo es parado, ¿eh? Mi equipo no son de pushear, ¿eh? No son de hacer pusheos de 10 segundos De 15 segundos De sorprender, ¿eh? No Por lo que estoy viendo, no No tendría que haberme dado ese pasito para atrás, tío Sabía que el smoke estaba ahí Lo que no sabía es que si estaba en sandwich O detrás de la bomba Y estaba detrás de la bomba Ah, qué mala suerte, bro Qué mala suerte, tío La tenía ahí No llego a dudar Es que lo que pasa es que he dudado, tío Con el Porque encima estaba pinchándome con el lesión Me llevaba la kill del smoke Y esa kill del smoke Iba a hacer que en este caso El compañero que estaba en el bridge Entrase al chai, tío Aunque me matase el jägger La kill del smoke era muy importante Ah, y Nastra igualmente Está bien, bueno No se puede pedir mucho más, la verdad Ok, vale Están reforzando gozis Esta gente no son como Eh... Los de la partida esta de back ¿Habéis visto, gente? Estos chavales se están defendiendo office Pero lo están defendiendo bien No son malos Vale Igualmente vamos a intentar tomar arriba Mira, esta no ha reforzado Puedo ir rápido y... Y molestar ahí Vamos a ver si me da tiempo Vale La de smoke El autor de zonazo Mira que tú quieras Y empuñadura Vertical Vale Tengo que ver esto ahora mismo ¿Puedes abrir? Open, open, open Zermat Nooo Very low Mute Ay, mira como ha paniqueado Le iba a meter cabeza Me lo cargaba Fácil, tío Nastra, tío Qué buen prefer Le hemos hecho ahí al Jair, gente Qué mala suerte, bro Qué mala suerte, tío Era kill free, bro Era kill free, tío Ay... Lamao, tío Con lo bonito que iba a quedar Esas tres bajas ahí rápidas Qué pena, tío Bueno, pues nada F, tío Nastra, gente No pasa nada Está bien Por lo menos Nos hemos quitado ahí al Jair A la class Que son los que más por culo podían dar A saber si la asa ahora puede pillarle la espalda Lo tiene uno Lo ha escuchado Madre mía Wow Uff Voy a hacer ahora Han plantado Mira, por lo menos A ver si la asa Vale Behind, igual que Eh... And your left Eh, Ivana Dead Vale La pueden ganar así A ver si... Buena Qué buena Sí, señor Qué buena, chavales Buena Nada, es bueno Nos ha valido la pena, ¿no? Cargarnos ahí a los dos y demás Buena partida, igualmente Buena ronda Sí, señor Y va a quedar bonito Y va a quedar muy bonito Encima le he hecho el fast pick ahí Y lo hemos visto Y luego le hemos explicado Y va a quedar muy bonito, tío Pero bueno F igualmente Ya que estamos jugando con Dokaibi Vamos a empezar a jugar con su compañero Vigil Que aquí Veis como... ¿Tú eres español? ¿Yo soy español? ¿Español? ¿Español? Sí, mi amigo ¿Estás español? Español, sí I am espanolo You love Spain Love Spain, my friend Sorry, I'm not speaking espanolo Do you love Spain? ¿Se dice así o no? No me entiendo No sé hablar inglés, tío I'm like espanol No me entiendo en lo que le quiero decir ¿Qué ha dicho? Dice me gusta el que no La class que planea electrocutar la pared O que literalmente hacer el imbécil Y por hacer el imbécil ha muerto El spam pique esto no es mala O sea A ver si me lleva alguno Vale No, nos vamos Vale Nada No pasa nada ¿Qué estáis diciendo? No Pago creo que es francés Vale Vamos a aguantar Vale 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 No Lo hemos dejado de vida Fuck Justo estaba ahí todavía sin subir Tío En verdad no me quería llevar esta kill Me quería Quería intentar buscar a la A la Sofía Ese es Fai Pero lo hemos dejado muy tocado Tío Que pena No Y esta cabina no se entera Los de mi equipo Son un poquito risky ¿No? ¿O qué? Los de mi equipo son un poquito Trucu truco ¿No? ¿Se podría decir así chavales? Los de mi equipo son un poquito Trucuñelas ¿No? Trucuñelas baby ¿Verdad? La madre que me pareo tío La madre que me pareo tío No tengo ni idea tío Pregúntale a una persona que sepa O te da más idea bro Yo no tengo ni idea Lo siento por no poder ayudarte Pero no tengo ni idea A ver la tienen Tipo Si juegan bien La tienen Coco Es la tuya Coco La madre que te parió Coco Tipo Pasillo Coco ¿Por qué no te subes a la madera Coco? Que Son malos Coco Eres diamante bro Son malos Tipo Tienen un poquito de mentalidad Quiero decir No te van a No te van a mirar Si te subes a la mesa La pobre cabina No sabe ni que está jugando Ya ves Ahí está Coco Has visto ahí Pensando Bien Coco ahí Pero rompe la televisión Coco Que tengas un poquito más de ángulo Don't pick Jag Si piquea el Jagger muere Si muere el Jagger Morimos Si muere el Jagger Perdemos y morimos No más Si piquea el Jagger Y muere el Jagger Buena Eso es Mira Vale Ojo Madre de Dios Coco No te enteras ni de media Coco Eres diamante Coco Y eres más malo que mi puta madre No te enteras ni de media Coco La madre que me parió Coco Madre de Dios Coco Impresionante Vale A mi es que me gusta mucho más la CZ Antes que la Que la SMG12 Tío Sinceramente Si te digo la La verdad Tipo Me gusta mucho más la CZ La mira y todo Tipo No sé Estoy acostumbrado ya a la CZ Esta se gana Venga Si esta se tiene que llenar bro Como sea Y esta vez me voy a quedar aquí cerca Para poder matar a A la Sofía sin problema Vale Porque por ejemplo Esa kill de Sofía También era muy importante Así que vamos a ver Que podemos hacer Hecho Vale Ok Pues vamos allá Vale Vamos a aguantar aquí el servidor No quiero decir que estoy aquí Ahora No me apetece No pierdas la puerta Por la boca Ok Me voy Uff Vaya 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 Que close Esta eso Bastante close La verdad Hay que tener cuidado Con esto de ahí Vamos a subir rápido No creo que estén aquí Puede ser que estén En el pasillo Vamos va Nada No saben que estoy aquí Está la frost aquí No Le fallé Le fallé Le fallé Le fallé One is on balcony And one is on CC Le fallé La OSG 12 Para trolear Es un arma Que se me da Muy mal De hecho Creo que es De las armas Que peor se me dan De R6 Te lo digo Totalmente De verdad Me ha pasado eso Twitch is on CC Be careful Bro Pero porque no Matas Si eso es Skid free Bro Wtf Pero como se puede ser Tan No se Tío Tan cojo Bro De verdad Tío Estaba ahí Todo el rato Lo peor Es que el Jägger Lo sabía Impresionante Tío Ojo Buenos humos No tires ese humo Ya Madre mía Ya está Ya ha ganado Ya está Bueno Bueno Nice Está bien Buena ronda Si señor Pero vamos con la última Esta 100% Tiene que ser la última Voy a jugarla también Con Vigil Pero ahora con la SMG 12 ¿Vale? Ya que estamos hablando De la SMG 12 Y demás Quiero acabarla Con la SMG 12 Así que Vas a jugar con la SMG 12 ¿Vale? Así que nada Vamos a ver que tal Y lo que iba diciendo El pavo este me ha dicho Eh Deja de piquear Tal no sé qué Cuando literalmente Los primeros que están muriendo Son ellos Que son los que están Dentro de puntos ¿Sabes? Tipo Yo soy el puto Rummer ¿Sabes? Literalmente En la anterior ronda Les he hecho perder Un minuto de ronda Y aparte me he llevado A la Zofia Un montón de utilidad Conmigo ¿Sabes? Tipo No sé No sé No sé Que me puede levantar ¿Sabes? Literalmente Me puedo Suicidar En el momento Que me llevo A la Zofia Y le he hecho Perdón Un minuto de ronda Vale El enemigo Ha encontrado Una bomba Ya saben Lo que hay que hacer Un minuto de ronda Un minuto de ronda Un minuto de ronda Bro Literalmente Estoy muerto Bro Literalmente Estoy muerto ¿Y por qué el Jagger Ha vendido la bomba? ¿Por qué el Jagger Vende la bomba? ¿Pero por qué vende? ¿Por qué ha vendido la bomba? ¿Pero por qué vende la bomba? Si ¿Por qué? ¡Ay! Vale De la hora Vaya este Qué manera De dropear ¿Por qué se sale De la bomba? No tiene Ni el techo Arriba Mira Estaba aquí Estaba bien aquí No tenía Ni el techo Ni abierto Tío ¿Por qué se mueve De la bomba Tío? ¿Qué sentido Tiene moverse De la bomba Tío? Dios Tienes ADS Tienes de todo Bro Joder ¿Por qué se mueve De la bomba Tío? Que está En una buena pose Tío Defensores eliminados Misión fracasada Nada aquí Nada aquí Ok Vamos a dronear El CTW Tranquilamente ¿Qué es el CTW Limpio? Si es Clear No quieren atacar Esto No voy a abrir Ni ese oro Hola Lo tengo ni el Yakuza 100% lo tengo En el Yakuza Pagaría Por saber que está En el Yakuza Si verdad Si está metido Bro Pero que ha pasado Bueno No se que ha pasado Con mi Hola No es Dead La muerte No tiene nada Que hacer Activo el código Venga Está ahora Hostia Me estoy dando cuenta Que la MK Se me da bien La MK Se me da bastante Bastante bien Nice Pues nada Pues finalizaremos Ya por fin esta partida ¿O qué chavales? Porque la verdad Que a mí me va a entrar Una pequeña Bueno Me voy a morir La verdad De ver como juegan Algunos de mis compañeros Tío La madre que me trajo Bro Literalmente Tío La madre que me puto trajo Tío De verdad Dios Vaya Vaya manera De dropear rondas Vaya manera De tirar partidas Y de todo Tío Vamos con las rondas Tío Va Grande ser Mark Muchas gracias Por la sub Tío Como tenéis que hacer Todos Todos tenéis que hacer Como Mark Dejar un like Una suscripción Es totalmente free Chavales Va Que esta partida Se gana Let's go Joder Motivación Coño Va A saber que tal Tío A saber que tal sale Podría jugar por aquí Por office Tipo Dándome una vuelta Por aquí No En verdad Me voy para abajo Mejor Vamos Yo creo Me voy para abajo Mejor Recargando Hola Rappenando Cargador ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¿Qué está la...? ¿Qué estás? ¿Para qué abajo? ¡Tu posición está comprometida! ¿Vigil, comandes screen, por favor? ¿Qué está pasando? ¿Están campando? ¿Están campando? Nada, gente. Bueno, por lo menos he podido quemar un poquito de tiempo. Pero es que no me han ido ni a limpiarme. Y mis compañeros mueren dentro de punto, no sé por qué. Quedan 40 segundos. Se la pueden hacer muy fácil. Le tienen que ayudar a Letion. El smoke ahí no sé qué hace. Ahí se tiene que ocupar uno. El Letion está jodido, más se piquea. ¿Por qué piquea? No pique a Letion más, por favor. ¿Puedes ayudar a Letion, chicos? ¿Yagro? ¿Por qué le tienen que ayudar a Letion? Él está en el office, chicos. Ah, no. Pues no. Vamos, Coco. Coco, la madre que te trajo, Coco. Qué malo que eres, Coco. Coco, que eres diamante, Coco. Demuestralo. Me cago en tu puta madre. Buena ese humo. Buena ese humo. Buena ese humo. Mi gente. Office. Bueno, bueno. And your love. Nice. Bien, Coco. Demostrado que eres diamante, Coco. Demuestralo. 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 Coco. Demuestralo la madre que te trajo, coño. Demuestralo. Buena. Demuestralo. Bien. Buena partida, chavales.